Bienvenidos a las Black Trends. Recuerden que traemos una sesión de tendencia cada semana. Yo soy John Black y bienvenidos a esta edición que ya es la edición 11 y el día de hoy vamos a hablar de diseño de futuros. A lo largo de estos últimos tres años hemos conocido a una de las personas más icónicas en nuestra carrera profesional y una de sus frases más importantes es, el futuro no se puede predecir, tenemos que crearlo. Ella es Carla Paniagua y es uno de los iconos más importantes en América Latina respecto a la gran conversación sobre diseño de futuros. Pero esto inició realmente a mediados del siglo XX cuando Gaston Berger empezaba a estudiar a profundidad de qué se trataba el diseño de futuros. Hoy nos hemos dado cuenta que hay una gran conversación ocurriendo en este momento. Tenemos a compañías tecnológicas que han entrado en una curva de absoluta disrupción. El crecimiento es exponencial y prácticamente nos provoca un gran pensamiento. ¿Qué pasa con la tecnología y la interacción con los seres humanos y los individuos? Si se dan cuenta, las dos curvas una es absolutamente exponencial y otra lleva una curva no tan exponencial, que si hay una separación que necesitamos cerrar ese gap. Pero vean lo que ocurre con las compañías. Este gap gigantesco entre la tecnología y los negocios es algo que definitivamente nos debe de ocupar en la gran conversación porque se está comenzando a alejar cada vez más y ese ritmo necesitamos cerrarlo. Tenemos que cerrar esa brecha. Y finalmente con las políticas públicas y los gobiernos no están entendiendo nada de lo que está ocurriendo realmente en el mundo de la tecnología. El gran reto del diseño de futuros actual aplicado al mundo de los negocios es cómo cerramos las brechas y cómo comenzamos a pensar y comportarnos de manera exponencial. Para hoy hemos creado uno de los momentos de análisis más interesantes en todos estos capítulos y un acercamiento a este tipo de reseñas o de soluciones lo hizo Alex Osterwalder. Él creó uno de los métodos más importantes en la metodología de las compañías hoy, el Canvas Business Model, en donde veía tendencias, fuerzas de mercado, fuerzas de la industria y macroeconomía, en donde todos estos cuatro grandes círculos ayudaban a entender una toma de decisiones ágiles para la compañía. Pero todas estas teorías en realidad hablan sobre el presente y lo que tenemos que hablar es sobre el futuro. Observen lo que está en este momento en pantalla. Hoy hemos dejado de tener las clásicas campañas de adopción y se han convertido en estos picos. A esto le decimos hype, las curvas o picos del hype. ¿Pero qué sucede con el hype? Son momentos cortos, de alta contundencia, de alta masividad que pegan a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Hype, hype, hype. Ya no es una curva a lo largo del tiempo. Son siete u ocho momentos de hype en esa misma línea del tiempo lo cual hace que las compañías se vuelvan mucho más rápidas, que se vuelvan exponenciales en su ejecución y que también pueden reaccionar de la misma manera. Para crear un hype es necesario tener un gran radar previo. Es el momento donde la idea y la hipótesis nace. ¿Cómo logramos generar esa idea y hipótesis? A través de todo un radar de tendencias, un radar de detección de fenómenos sociales, cosas que están ocurriendo, datos, comportamientos, movimientos artísticos, disrupción, nuevos modelos de negocio, etcétera. Toda esta información que nos está dando a nosotros un panorama previo para crear una hipótesis y provocar un hype. ¿Cómo el diseño de futuro ayuda esto? De hecho es diseño de futuros. Se creó algo que se llama cono de futuros, en donde el presente literal es esta lámpara que avienta la proyección de luz y en esa proyección de luz, que literal es la línea del tiempo, tenemos futuros deseables, futuros probables, futuros plausibles. Lo interesante es cómo adaptamos esto al mundo de los negocios y las compañías que ahora mismo estás dirigiendo. Vean este caso. Hoy hemos tenido una gran escuela de negocios que nos dicen que hacemos mucha, muchas tendencias y además mucha administración y con base en esta administración dicen que estamos haciendo estrategia. Nada más lejano a la realidad. Lo que sí tenemos es una línea de presente en donde estamos resolviendo problemas en el mejor de los casos y en el peor, en el cual está el 90% de las compañías hoy, solo venden productos y servicios para crear necesidades. Ojo, la palabra crear necesidades es totalmente debatible el día de hoy, pero ahí están basados en 90%. Y de repente viene un tema de planeación y objetivos, metas planteadas en una línea de tiempo totalmente en las métricas donde te dicen, oigan, hay que vender de 0 a 100 unidades en dos años. Y ese es el objetivo de la compañía a hacer. Entonces ocurre lo siguiente. Una vez que tienes clara esta línea, viene la primera línea de interacción que es todas las tácticas que diseñas para lograr ese objetivo. Tácticas, no estrategia. Tácticas son estos elementos individuales, estas acciones puntuales que dependiendo la suma de todas estas acciones tácticas te llevan al objetivo o a la meta trazada. Siguiente círculo, planeación estratégica. Y yo me quedaría a secas con planeación, que es cómo todas estas tácticas que se nos ocurrieron las vamos a poner en la línea del tiempo para llegar a la meta que nos pusieron. Prácticamente en estos círculos estamos administrando la compañía. La administración tiene que ver con elementos del pasado, con elementos del presente para su correcta ejecución y llegar a esta meta planteada por la compañía. Ojo, aquí todavía no estamos haciendo estrategia. El siguiente gran círculo tiene que ver con la visión. ¿Se acuerdan de las visiones de la compañía? Cuando decían, nuestra visión para el 2020. Ok, ahora van a ser visiones para el 2025, ¿cierto? El 2025 es lo que las compañías se imaginan que se van a convertir si siguen esta línea de tácticas y planeaciones para llegar a ese momento. Y ya. Pero realmente pensar a más de 5 años, inclusive 10 años, ahí es justo cuando estamos pensando en la estrategia. Y ahí es justo cuando el diseño de futuros entra con total claridad en el aporte de las habilidades de las compañías que hoy necesitan, en este pensamiento a largo plazo, en esta prospectiva que hacemos las compañías al día de hoy para entender todas las tendencias, toda la información del presente y todos los comportamientos que estamos analizando social, económicamente, artísticamente, para poder no predecir, sino proyectar un escenario realista en un futuro probable. Vean este ejemplo. Tenemos líneas del presente y compañías que actualmente están jugando en esa línea del tiempo. En el camino de ese momento del presente y un mediano plazo, digamos a 5 años, hay unas compañías que se llaman startups. Las startups son estas compañías de nueva generación, casi todas de ellas tecnológicas. Ya vieron la curva tecnológica y por qué son mucho más veloces que todas. Y lo que tienen estas startups es una visión muy clara de las tendencias, los comportamientos, todas las señales débiles y fuertes que han analizado y han puesto en conjunto para predecir qué puede ocurrir en el mercado y ellos presentar una solución. La gran mayoría de las startups están hoy resolviendo problemas, no creando productos y servicios a secas para crear necesidades. Está resolviendo. Y lo que tienen es un radar muy amplio sobre la captura de estas tendencias y tienen la habilidad de proyectarlo a futuro. Estas startups entienden perfecto qué va a seguir y están tratando de anticiparse a ese futuro, no predeciéndolo, creándolo. Y esa es una habilidad que definitivamente necesitamos hoy para poder entrar en este nuevo ritmo de compañías y compañías de futuro. De tal manera que las tendencias se convierten en uno de los elementos más importantes en la suma de cualidades e información que las compañías hoy necesitan comer, procesar y utilizar para justo hacer estos diseños de futuros. Luego de las tendencias ocurre algo muy importante. Las compañías proyectan, los startups proyectan qué va a seguir en los siguientes cinco o diez años. De tal manera que queda muy claro cómo cómo va a ser la siguiente década para ellos. ¿Hace cuánto tiempo que conoces a Facebook, por ejemplo? Tiene más de una década. Ese chico, Zuckerberg, proyectó perfectamente lo que iba a ocurrir en Facebook en los siguientes diez años y lo llevó a cabo. Esa visión, esa visión de diseño de futuro, es sin duda una de las habilidades más importantes de esta era. Pongamos un ejemplo muy claro. Tenemos a una compañía en el 2004, de hecho a dos compañías, Netflix y Blockbuster. En el 2004, Blockbuster era el rey de los contenidos bajo renta. Netflix había sido creada como una compañía de contenidos bajo renta, llegando a tu casa con un DVD de suscripción. Todavía no existía el planteamiento digital que hoy conocemos de Netflix. En ese momento el modelo tronó. Pero Netflix tuvo un aprendizaje importante de todas las tendencias y datos que pudo recopilar en esa hipótesis y se le ocurrió el siguiente gran salto. ¿Qué era? Este negocio ya no se va a tratar de DVDs físicos. Se va a tratar de contenidos digitales. Y aventó la línea de tiempo a cinco y diez años. De tal manera que ese 2004, cuando ellos decidieron poner stop al modelo viejo de renta física, ellos ya sabían qué ocurría en los siguientes diez años. Y se dedicaron diez años a construir. En el 2014, Netflix ya era una de las compañías más importantes de contenido en línea. Y hoy, 2019, casi 2020, vemos una línea del tiempo del presente, donde no solamente está Netflix, está Disney, Roku, está Netflix, Amazon, Twitch y toda la guerra de contenidos en Broadcasting y en línea y bajo demanda que en este momento tenemos. El tema es qué sigue para el futuro de los contenidos en Broadcasting. Se dan cuenta cómo esta línea del futuro, este diseño del futuro, se vuelve en una constante y en una de las habilidades más importantes para aprender. De tal manera que sí, el diseño del futuro se convierte en una de las cosas más importantes y debería estar en el top one de habilidades de todos los directores de compañías de este planeta. O de todos los seres humanos que quieran, con base en la innovación, cambiar la historia de lo que hacen todos los días. Puntos de acción. Tema número uno. Crea un radar de tendencias. Sí, por ejemplo, este videoblog es justo un radar de tendencias. Estamos trayendo semana a semana contenidos que hablan de las tendencias más importantes que van a ocurrir en los siguientes cinco y diez años. Métete en este tipo de radar. Trabaja, dedícale horas, dedícale tres a cinco horas diarias a entender qué está pasando en tu industria, qué nuevos startups están en la escena, cuáles son las hipótesis. Consume, consume, consume. Amplifica ese radar. La única manera de poder crear nuevas hipótesis es que conozcas de cierto todo lo que está ocurriendo. No solamente en la industria en la que estás, sino en todos los puntos de interacción que tiene con el resto de industrias. Tema número dos. Ten la habilidad de hacer un ejercicio de prospectiva. Sí, si nunca te habías acercado, métete a un taller, métete a un video en línea sobre ejercicios de diseño de futuros y trata de abrazarlo. Trata de crear un ejercicio de prospectiva de eso que tú estás haciendo el día de hoy. Y tres. Si en definitiva no te salió, entonces métete en forma y considera en forma estudiar en una escuela que mezcle tecnología, creatividad y diseño de futuros, en donde el medio evidentemente está diseño. Ese es una de las grandes apuestas que necesitas hacer para tu carrera y tu compañía. Si no entiendes estas fuerzas de innovación, difícilmente vas a sobrevivir en los siguientes cinco años. Te vas a convertir en el Kodak y en el Nokia de tu generación. Así que puedes evitarlo. Tienes tiempo. Y la única manera de poder hacerlo es a través del diseño de futuro. Yo soy John Black. Espero que les haya gustado esta entrega de las Black Trends. Recuerden que Black Trends las entregamos cada semana a través de este canal de YouTube. Estaremos también en cualquiera de los contenidos en línea, por ejemplo, Spotify. Tenemos un podcast que se llama Creative Talks. Así que también pueden escuchar un podcast semanal sobre temas de diseño, creatividad, innovación y disrupción. Y en nombre de Fernanda Rocha, les mando un abrazo enorme y gracias por estar en esta sesión de las Black Trends. Nos vemos en el futuro.